Constituir el sistema distrital de agricultura urbana ha sido una de las prioridades del plan de desarrollo Cali unida por la vida del alcalde Ospina. Este compromiso fue reafirmado después de recorrer cinco zonas de huertas urbanas en el Jarillón del río Cauca. Estamos en un proyecto realmente de mucha importancia que es revitalizar el Jarillón a partir de horticultura urbana. Nos encontramos con hombres y mujeres de este territorio que en acompañamiento del plan Jarillón han venido llenando de huertas el Jarillón. Durante el recorrido la comunidad compartió el tipo de siembra realizado en la zona, el cual está enfocado en productos de la canasta familiar como el plátano, el tomate, la lechuga y la papa. ¿Cómo se hace para garantizar que no pierda humedad y todo eso? Todos los chicos tienen que en la mañana se viene a hacer riego y en la jornada de la tarde también. Todos los chicos están comprometidos a venir a hacer riego. Este programa que resignifica 26.1 kilómetros del Jarillón del río Cauca está enfocado en la soberanía alimentaria de habitantes de las comunas 6, 7 y 21. Esta es una invitación a toda la comunidad a que implementemos diferentes actividades de cuidado y preservación de esta estructura que sabemos que es sagrada para la ciudad en esta ocasión de la mano de la comunidad.